El Consejo Supremo Electoral aprobó el manual para el proceso de votación de cara a las elecciones generales 2021 a celebrarse en el país el próximo 7 de noviembre. Según la información, el manual se ha elaborado con el objetivo de facilitar el trabajo del personal nombrado en los centros de votación y juntas receptoras de votos. Es una guía detallada de las funciones y procedimientos técnicos que regirán el antes, durante y después del día de las elecciones. Asimismo, describe el uso apropiado de los documentos y recursos sustantivos y complementarios para el ejercicio del sufragio y además actividades relacionadas con ello. De este modo, el Consejo Supremo Electoral puso a la disposición de las y los miembros de las juntas receptoras de votos el personal nombrado en los centros de votación y de los nicaragüenses dicho manual para el proceso de votación, el cual ya está disponible en el sitio web del Poder del Estado en el menú de elecciones. Dicho manual contiene 64 páginas para el proceso de votación que detalla cada actividad que implica el traslado inicial de materiales, el acto de constitución y apertura de las juntas receptoras de votos y el acto de cierre de proceso de votación, estrutinio, empaque de materiales y la transmisión de los resultados electorales. El manual además contiene una guía básica sobre el protocolo de seguridad para evitar contagios del COVID-19. Además, las autoridades del Consejo Supremo Electoral detallaron que el próximo 14 de octubre serán nombrados oficialmente la cantidad de 80.754 personas para integrar las juntas receptoras de voto y su toma de posesión será el 31 de octubre. Propuesta de todos los partidos políticos para asumir la responsabilidad ciudadana de presidente, presidenta, primeros o primeros, segundas o segundos miembros de las juntas receptoras de votos, los cuales deberán ser nombrados de esta cantidad cantidad de personas 80.754. El nombramiento oficial de estas personas será el día 14 de octubre y se realizará el nombramiento para los consejos electorales de los y las integrantes de las juntas receptoras de votos cumpliendo de manera obligatoria con la alternancia y equidad de género, 50% mujeres y 50% varones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.